Dos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del creador y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Niña, linda, niña santa, todo se toque lavar, porque eres tan saco santa, hoy te vengo a saludar, que tú sientes como el alma, pura esencia y sin magma, que buscó recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Hoy te vengo a saludar, saludando tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del creador y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Gracias. 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 Gracias.